La idea de crear una feria de libro en español en los Estados Unidos nació hace tres años, en el 2009, cuando Los Ángeles fue la invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para la comunidad latina que reside en Los Ángeles, se había hecho cada vez más importante el retomar su cultura y entrar en contacto nuevamente con su idioma, que si bien nunca se ha perdido, hacía falta fomentarlo y enriquecerlo por medio de la palabra escrita. De esta manera, la Universidad de Guadalajara, como parte de su compromiso con el conocimiento y la cultura, establece una feria de libro que celebrará el español, una idea que eventualmente tenía que nacer. Por supuesto, la importancia de apoyar una iniciativa como esta era innegable y en poco tiempo, el proyecto de Léala fue respaldado por autores, casas editoriales, personalidades de la cultura hispana e instituciones académicas que vieron en esta feria de libro la oportunidad que Los Ángeles necesitaba para defender y celebrar el idioma de la comunidad latina. El debut de Léala fue albergado en el Centro de Convenciones de Los Ángeles durante los días 29 y 30 de abril y el primero de mayo del 2011 y sobrepasó las expectativas generadas a su alrededor y satisfizo ampliamente a editores, conferencistas, autores, académicos y, sobre todo, a los lectores ávidos de encontrar libros en español. Contando con un espacio de 1,608 metros cuadrados en el que 141 editoriales ofrecieron sus títulos a los ríos de gente que inundaron los pasillos de la feria. Nombres imprescindibles de nuestra cultura latina como Isabel Allende, Laura Restrepo, Javier Velasco, Lidia Cacho, entre otros más, formaron un cártel nunca antes ofrecido a la comunidad latina de la ciudad. Además de la exhibición y la venta de libros propiamente dicha, la primera edición de Léa la 2011 tuvo en tan solo tres días una cantidad impresionante de actividades alrededor de la lectura en español en la que se ofrecieron conferencias, conciertos y actividades diversas. De esta manera, la primer Léa la 2011 ha quedado en la historia del pueblo hispanoamericano en Los Ángeles como un recordatorio de quiénes somos, de dónde venimos y de cuál es nuestra cultura. La celebración de las letras y la lectura en español es también una celebración de nuestra identidad en Los Ángeles, California.